¿Cuál es el fútbol de la pelota? Cuando oigo fútbol es inevitable pensar en la pelota. Para mí el fútbol empieza en la pelota, es su ombligo. También por argentinidad. Los argentinos somos gente que han entrado al fútbol por la pelota. Nos fascina la pelota, incluso más que el juego. Por eso queremos tanto a Maradona, porque hace lo que quiere con la pelota. Bueno, el fútbol ha crecido, eso es indiscutible, pero no me parece que sea algo nuevo. El fútbol es un territorio excesivo, un territorio emocional, que siempre ha movido grandes pasiones. Que hubo un tiempo, y eso es cierto, que el fútbol se parecía al lugar en el que se jugaba. Normal hablar de la escuela vasca, o de la escuela andaluza, o de la escuela sudamericana. De un fútbol poético, o un fútbol el prosa, como decía Pasolini, cuando hablaba del fútbol sudamericano, del fútbol europeo. Ahora estamos en tiempos de globalización, y el fútbol da la sensación de que ya no se parece al lugar en donde se juega, sino al tiempo en el que se vive. Un equipo puede estar formado por 11 jugadores extranjeros, el presidente es un chino, y el entrenador también es extranjero. Y sin embargo, sigue existiendo una cierta lealtad del aficionado hacia algo simbólico, hacia un trocito de tela, hacia el escudo, que tiene todavía una fuerza tremenda. Lo que sí ha crecido, y no va a dejar de crecer, es la industria que hay alrededor del fútbol. Eso potencia a los grandes, me refiero a los grandes equipos, pero también a los grandes jugadores, y va achicando cada vez más a la clase media. Y eso me parece peligroso, me parece que vamos a terminar teniendo un fútbol de primer mundo, y un fútbol de tercer mundo, incluso dentro de un mismo país. En el fútbol todavía ocurren cosas que parecen imposibles que puedan ocurrir, y la vida tiene los mismos vicios en ese sentido. Es un juego que tiene mucho de imprevisible, aunque cada día se nos está volviendo más académico. Pero yo creo que representa en gran medida la sensibilidad de la gente en los sitios donde se juega. Entre otras cosas porque el público exige un tipo de fútbol coherente con su sensibilidad. Cuando hablamos del País Vasco, por ejemplo, uno entiende muy bien que este es un fútbol de una tendencia, llamémosle británica, por decirlo de algún modo. Y si hablamos de Sevilla, pues es un fútbol de una tendencia más sudamericana. Bueno, pues son dos ejemplos de que el fútbol termina reflejando los latidos del lugar donde se juega. Entendí tarde para qué servía. Yo he jugado mucho tiempo de delantero-centro y descubrí al final de mi carrera que me convenía más jugar por afuera, ser extremo. No envidié el puesto de otro jugador. Lo que sí envidié fue ser otro jugador. Yo siempre dije que lo que me faltaba como futbolista era por los centímetros que me sobraban, pero esa teoría me la echó a perder Van Basten. Pero bueno, a mí me hubiera gustado ser Maradona, por ejemplo, pero no me tocó. Tengo tres tipos de compromiso. Uno con Pelé. Yo lo primero que vi por televisión fue el Mundial de México y me emocionó Brasil y me emocionó sobre todo Pelé. Creo que marcó mi gusto para toda mi vida. Luego jugué con Maradona y eso resulta inolvidable, quiero decir, de jugar con un genio, relacionarte con un genio que te hace olvidar que eres futbolista, que dentro del campo te convierte en espectador, en hincha. Estás deseando que tome la pelota para verlo y de repente te da un pase y decís, ay, cierto, que soy futbolista. Y luego tengo un compromiso, realmente, regional con Messi, que nació en mi provincia, jugó en mi equipo de origen. Estamos hablando de otro genio. Para Maradona, para mi forma de verlo, por decirlo de una manera gráfica, la pelota era como un instrumento musical, porque tenía un gran sentido artístico todo lo que hacía. En cambio, para Messi, la pelota es una herramienta. Messi, si pudiera cortar la línea recta, la cortaba. Todo lo que hace es por sentido de la eficacia. Pero, a pesar de esa diferencia, es tan admirable uno manejando la herramienta como otro manejando el instrumento de música. Para mí, el fútbol sin la palabra es muy poca cosa. A mí, en el proceso de idealización, me ayudó mucho la radio. Yo era un chico de pueblo al que el fútbol grande le quedaba muy, muy lejos. Y la radio me traía la voz victoriosa, la voz emocional del fútbol grande. Y una revista que se llamaba El Gráfico, que hacía de cada crónica un cuento. Una revista muy, muy bien escrita, que marcó, por lo menos, a mi generación y a las generaciones anteriores. Ya dije que lo primero que vi por televisión fue a los 15 años el Mundial de México. Pero hasta ahí fue la palabra la que sostuvo el sueño del futbolista. El libro Bandera, para mi gusto, fue el de Roberto Santoro, Literatura de la Pelota. Se escribió en el año 71. Y fue revolucionario. Primero porque fue capaz de atar la cultura con el fútbol. Lo elitista y lo popular, por decirlo de algún modo. Es una recopilación de cuentos, de artículos, de poesía, de cantos de la hinchada, de letras de tango. Todo lo que hasta ese momento se había escrito sobre fútbol. Estamos hablando del año 71. Y ya era mucho. Un libro de 300 páginas, muy, muy atractivo. Se ha reeditado hace poco. Pero el primer ejemplar de literatura de la pelota sigue siendo algo extraordinario. Porque daba la sensación de que unía dos polos casi opuestos. Luego no. Luego la relación empezó a ser más amable entre el fútbol y la literatura. Pero aquel primer libro tiene algo de inaugural. Roberto Santoro fue un tipo muy comprometido. Y de hecho, ocho años después de publicar el libro, se convirtió en uno de los desaparecidos por la dictadura militar. Es que nos ha ido muy mal en casi todo. Y en el fútbol es uno de los únicos territorios en donde nos codeamos de igual a igual con cualquier potencia. Ahí ya hay un factor. Aquel partido frente a Inglaterra, donde Maradona tuvo un papel tan estelar, ahí está implícita un poco la respuesta. Con bombarderos ganan ustedes, pero a ver sin bombarderos. Sin bombarderos es enfrentarnos desnudos, con una pelota de por medio en una cancha de fútbol. Y ahí hay algo de venganza, de reivindicación, incluso de recuperación de cierta grandeza patriótica, porque el fútbol y la identidad siempre están presentes. Y luego que el fútbol está en todas partes. Está en todas partes, está en la esquina, está en el bar, que es algo omnipresente. Significa mucho para mal no jugar bien al fútbol en Argentina. Y al revés, ser un buen jugador de fútbol es un pasaporte. O sea, con 12 años te autoriza a estar con los de 14, y con 14 años te autoriza a estar con los de 18, solo porque el fútbol prestigia. Y por eso ha sido tan pensado, y por eso hay tantos buenos escritores, como Osvaldo Soriano, El Negro Fontana Rosa, Eduardo Saqueri, que hablan de fútbol y lo recrean, y son capaces de crear un universo literario alrededor de una pasión. Gracias por ver el video.